de hacer el Gobierno es rectificar y escuchar. Por nuestra parte, el Partido Popular va a seguir al frente de todas las iniciativas que busquen reconducir lo que esta mala ley, que ya nace muerta por el enfrentamiento que ha generado, supone y en ese sentido el Partido Popular, como el presidente Casado ya ha anunciado, va a acudir al Tribunal Constitucional, acudirá también a instituciones europeas y en el marco de nuestras comunidades autónomas y dentro de lo que sean nuestras competencias, regularemos que esos criterios de imposición y de adoctrinamiento que pretende esta ley, pues tengan el menor impacto posible. Del mismo modo que seguiremos apostando por una educación especial en la que queremos firmemente. Para nosotros es clave la libertad, es clave que la educación esté basada en la igualdad y que se permita a todos los niños, independientemente de su condición social o la condición económica de sus padres, poder acceder a la educación que sus padres decidan y eso esta ley no lo permite. Y en ese sentido, pues desde las comunidades autónomas, en el desarrollo que corresponda, buscaremos que el impacto sea el menor posible.